A otra información, la tarifa de energía eléctrica tendrá una baja en la facturación a partir del mes de mayo. Tras el subsidio designado durante la crisis sanitaria durante tres meses, el kilovatio reflejará una disminución de más de dos centavos por kilovatio por hora. El reajuste obedece al esquema temporal del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, tras el subsidio denominado Aporte a la Tarifa Social INDE COVID-19, el cual busca hacer un apoyo a los usuarios del servicio de distribución final, derivado del estado de calamidad pública declarado en el país durante la emergencia sanitaria. Estos nuevos precios se deberán aplicar por parte de las diferentes distribuidoras que operan en el país del 1 de mayo al 31 de julio de 2020. Para la tarifa social, que se aplica a una cantidad aproximada de 2.8 millones de familias guatemaltecas, equivalente al 94% de usuarios del país, se presentan reducciones entre el menos 0.5% y el menos 1.9% en las tarifas eléctricas. Mientras tanto, para la región central, la empresa eléctrica de Guatemala emitió un comunicado donde, apegado a los cambios, anuncia una rebaja en la tarifa de energía eléctrica, tanto para la social como para no social. En el caso de las distribuidoras que operan en el interior del país, estos porcentajes van desde el 14 al 60% de reducción y en el caso de la distribuidora que opera en la región metropolitana, dichos porcentajes van desde el 3 al 37%.